La crisis iniciada en abril del 2018 ha provocado migraciones y desempleo, factores que han afectado a los estudiantes universitarios, quienes han abandonado las aulas de clase, dijo el presidente del COSUC, Adán Bermúdez. Bueno, este, lógicamente, ¿verdad?, que estamos en un año, que es el segundo año prácticamente que estamos entrando, que venimos de una crisis económica, después de todos los efectos políticos. Y este año se pinta, hasta el momento, de igual forma que el año pasado. Por lo tanto, va a haber siempre problemas de desempleo, problemas de inversión extranjera, problemas de inversión nacional, y va a afectar mucho a los estudiantes, a los padres de familia, para que muchos sigan estudiando. Lo que puede privar, sí, ahora este año va a ser que tal vez algunos estudiantes o padres de familia digan, bueno, ya perdimos un año, el año pasado, por esta situación. Si seguimos esperando este año y vas a perder dos años de no estudiar. Entonces, tal vez hagan más sacrificio algunos estudiantes, padres de familia, de reincorporarse, ya, de los que se han ido por todo el proceso que se dio de la situación política en Nicaragua. Dios quiera de que hayan señales positivas en el país para que pueda ir recomponiéndose la situación y que la economía comience, tal vez otra vez, a comenzar a levantarse y que pueda haber atractivos de situaciones de parte del gobierno que faciliten la inversión extranjera y nacional. Pero tenemos que pasar por el problema realmente que tenemos, que es un problema que hay que resolverlo. que tiene características políticas en primer lugar. La situación de los estudiantes, han dicho algunos que no le pueden, por ejemplo, han sido expulsados de la pública. ¿Será que en la privada puede haber algún proyecto de venta, de apoyo, a algunos que no pueden entrar en la pública? Bueno, por lo general, las universidades privadas tienen programas de becas y de apoyo a los estudiantes. Y, lógicamente, que todos estos estudiantes que estaban en las públicas y que no van a poder continuar por la situación que se da ahí, en las universidades privadas los están atendiendo, ¿verdad?, y creándole la condición para que ellos puedan continuar sus estudios. Porque sabemos que hay problemas de muchos estudiantes de las públicas que están llegando a pedir sus notas, ¿verdad?, y que también tienen problemas con las notas, que no se las quieren dar por X, O, Y o Z motivos. Entonces, las universidades privadas son conscientes de esta situación y tratan cada caso de acuerdo a las características, ¿verdad?, de la situación estudiantil, hasta donde los estudiantes habían estado cruzando sus carreras en las públicas. El Consejo Superior de Universidades Privadas tiene un plan para los estudiantes que han sido expulsados de las universidades públicas por protestar contra el gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.